Otro lío. Mexicana de aviación. Que tienen tan altos sueldos que no puede Mexicana con esos gastos. El director de la compañía, Manuel Borja, pide reestructurar el contrato colectivo. ¿Tú crees? ¿Pide que rebajen 50 o 40% a sus sueldos? Pilotos y sobrecargos. Pero si lo acaban de comprar, no tiene más de dos años que lo compró ya saneada. ¿Por qué compra una cosa así? Salud. Gracias. Pues él dice que en los últimos cinco años ha tenido pérdidas la empresa, que por eso se acumuló los 400 y pico de millones que debe. Mira, los sueldos son 49% mayores en comparación con aerolíneas extranjeras. La empresa destina más de 20% de sus ingresos al pago de trabajadores. Borja propuso un nuevo contrato colectivo con ajustes de salarios, pero esto no lo van a aceptar nunca los trabajadores. Que tú, fíjate que en otras partes se puede dar que hagas conciencia y digas, bueno, o acepto o se lleva el tren a la empresa. La Volkswagen lo hace con frecuencia y el sindicato, muy independiente, todo lo que quieras, pero es muy consciente de esto. Sí, lo hemos visto aquí en Puebla. Sí. Pero, ¿querés anuncias al 40% de tu sueldo de aquí en adelante para solventar los gastos de la empresa y sanearla? Imposible. En la Volkswagen sucede y a cada rato, porque confías en los directivos, sabes que es una empresa alemana y eso es el voto de confianza. Aquí son mexicanos, se habla de una falsa quiebra, se habla de desvío de dinero a otras compañías de los mismos dueños y se habla de que todo está fríamente armado desde que se recuperó después de que la salvó el gobierno. Pues, incluso la Secretaría de Hacienda está diciendo que no hay ningún plan para rescatar la compañía mexicana de aviación. Ya aquí la única solución es que la compre un accionista extranjero. Uy, es muy difícil por las rutas que tiene. No, no. Tendría que ser una compra mixta entre gobierno 51 y 49 por las rutas. Eso es lo valioso de mexicana. Bueno, pero al gobierno en este momento no le conviene. Es un negocio en el que nomás va a echar dinero bueno al malo. Con todo y todo las rutas que tiene mexicana es lo más valioso de la compañía. No es la plotilla ni los elementos. Son las rutas sobre todo que acaba de abrir. Aeroméxico ha pasado por peores problemas. Así es. Y ahí está. Sí, pero hay que ver a los medios actuales de Aeroméxico y quiénes son los de mexicana. ¡Gracias! No,